Hola amiguitas, el día de hoy les vamos a preparar un rico arroz blanco con zanahoria Pasamos a los ingredientes, serán 2 tazas de arroz, media cebolla picada, 2 tacitas de zanahoria, un ajo finamente picado, 4 tazas de agua, 2 cucharadas de anor suiza, aproximadamente 40 gramos de mantequilla y la mitad de un limón Pasamos a la preparación Con una cacerola ponemos a derretir nuestra mantequilla A fuego, más o menos, entre medio y bajo Para que no se nos queme nuestra mantequilla Voy a derretiéndose así nuestra mantequilla Agregamos nuestro anjo Y la cebolla En cuanto empiece a cristalizar la cebolla Pasemos nuestro arroz, 2 tazas Y empezamos a menear Y dejamos que dore, no tanto como el arroz rojo Pero si, que empiece a cambiar un poquito su colorcito 3 minutitos después de haber revuelto el arroz Le ponemos la mitad de nuestro limón al arroz Revolvemos Este es un pequeño truquito para que el arroz se esponje El arroz no va a saber a limón Revolvemos Agregamos nuestra zanahoria Revolvemos En cuanto ya esté revuelto Le ponemos las 4 tazas de agua Y agregamos las 2 cucharadas de nor suiza Y meneamos Revolvemos muy bien Deshacemos un poquito los grumitos Ponemos a temperatura baja Y tapamos por aproximadamente 20 a 25 minutos Ya regresamos con nuestro arroz Y como pueden ver Ya no tiene agua Apagamos Y dejamos reposar por 5 minutos Yo en lo personal lo dejé reposando Lo tapé con una servilleta Para que el mismo vaporcito haga que el arroz Acabe de cocerse De esponjarse Entonces miren Si, todavía Lo que podemos hacer es Mira, ven Como está desponjocito nuestro arroz Sin batuquearlo Empezamos a desprender poco a poco Para que vaya agarrando Su humedad del arroz Miren Completamente cocidito Completamente esponjado Y así lo podemos ir haciendo Para que se vaya Terminando de espander el arroz Pues ya procedemos a servirnos En un platito Nuestra comida Lo podemos acompañar Con una milanesa Con pollo Con rajitas Diversidad de guisados Si les gustó mi receta Amigas No olviden suscribirse A mi canal Cocinando con Mari Y esta es una De las miles de recetas Que podemos subir al canal Y les agradecería Su apoyo Por favor un like Si les gusta la receta Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En otra recetita De Cocinando con Mari Bye bye